¿Qué es la morfometría geométrica? Cuando hablamos de morfometría geométrica, lo que estamos haciendo es midiendo algunas áreas de la anatomía del caballo, correlacionándolas con su función biomecánica y con la actividad en la cual el caballo se desempeña y asociarlas luego con los genes para buscar que eso que consideramos ideal obviamente se nos transmita en las generaciones futuras. Pero este tema nos queda muchísimo mejor ampliado por el doctor Francisco Valencia. ¿Qué es la morfometría? La morfometría se puede tomar como mediciones, básicamente son mediciones que se realizan a un individuo, cualquiera que sea. Pero esto no es una ciencia nueva, un trabajo nuevo, una técnica nueva, se ha utilizado durante mucho tiempo, inclusive algunas variantes como bobinometría y demás, es decir que se va llamando de acuerdo a la especie en donde se esté realizando las medidas. La morfometría geométrica, digamos que es una unión entre las mediciones que se hacen a nivel longitudinal en un animal, pero se anexan otras medidas como los ángulos y digamos lo que de alguna forma se pueden hacer comparaciones entre animales considerando también ángulos y digamos en tercera dimensión. Eso es básicamente lo que es morfometría geométrica. Una herramienta como la morfometría geométrica es necesaria para el estudio de la conformación morfológica de los equinos. Brinda información importante sobre el tamaño de las estructuras del caballo, mediante la toma de medidas de algunos puntos de referencia en el equino. Algunos de estos puntos son La alzada La espalda El brazo El antebrazo La caña La cuartilla Y el casco Otros puntos de referencia son Con el long tronco La cadera El muslo La pierna La caña Y el casco Siendo bien encausado, este estudio puede brindar la información necesaria para realizar un buen proceso de selección genética, ya que las medidas obtenidas sobre un caballo tiene un potencial de generar cifras que cuantifiquen las características de los caballos con mayor exactitud, sobre los cuales tiene un nivel más alto o bajo desempeño. La aplicación que se le da de la morfometría geométrica en equinos se está dando precisamente para hacer una cuantificación de las características que tiene un ejemplar. Como hemos hablado en otras ocasiones, lo que uno busca es que el animal que uno quiere seleccionar se le pueda hacer mediciones. Si le puedo hacer medición, en consecuencia puede hacer mejoramiento genético, es decir, puede utilizar estrategias de genética cuantitativa para poder hacer comparaciones de los animales dentro de una población. La morfometría geométrica se ha utilizado para tipificar células cancerosas, espermatozoides, alas de insectos y demás. Y ahora en equinos lo que se está pretendiendo entonces es poder anexar este conocimiento de las mediciones, pero relacionándolo mucho con la parte de desempeño, es decir, con el movimiento del ejemplar. De esta manera podríamos cuantificar aquellas características que son subjetivas, es decir, que simplemente las visualizamos y nos parecen bonitas o no, pero ya con esta herramienta ya se le puede dar un valor, un número que nos permite ya ese mejoramiento genético. El animal estamos mirando en este momento un punto de referencia, son todos aquellos en donde exista flexión o exista articulación, ¿de acuerdo? Esos son los puntos de referencia porque sabemos que en ese punto, a pesar que el animal pueda cambiar de estado o de condición corporal, siempre vamos a encontrar un punto de referencia. En la morfometría geométrica lo que buscamos entonces, en el caso específico de los equinos, es poder medir, por ejemplo, proporciones, ¿de acuerdo? De acuerdo a estados fisiológicos o a estados de desarrollo, o inclusive dependiendo de las necesidades que nosotros veamos en un animal, es decir, de los objetivos que queramos hacer en un animal. En consecuencia, se mide absolutamente todo lo que usted quiera, desde amplitudes, podemos hablar desde masa muscular, hasta solamente algunos puntos de referencia como articulaciones, articulaciones, ángulos de las articulaciones, movimientos de las articulaciones, capacidad de extenderse o no de una articulación, y obviamente se toman muchos puntos dentro del animal. Cuando uno sabe cuál es la característica que uno está seleccionando, esta información le permite a uno aproximarse a qué es lo que está sucediendo en el animal. Pero la idea es unificar otros criterios que no se han tenido en cuenta, que es lo que se conserva o se considera la morfometría geométrica. La morfometría geométrica busca, en lo que hemos ajustado para los equinos, puntos de referencia que sean invariables cuando el animal cambie, por ejemplo, con su estado corporal o con su condición corporal. Este es verdaderamente el impacto que, o digamos, el objetivo principal. Quiere decir que el animal está muy tranquilo. Esto sería una posición ideal para poder comenzar a hacer un análisis de morfometría. ¿Qué quiere decir esto? Pero animales que sean o hayan sido trabajados con metodologías en donde se reprime al animal, probablemente la información que nos va a dar de morfometría va a ser viciada. Si podemos tener en cuenta esos diferentes puntos de referencia que lo miramos en las articulaciones, lo miramos a nivel del tronco, en la alzada, en la caña y obviamente también en los cascos, podemos tener entonces los puntos de referencia que son invariables y que esto nos permite entonces hacer una cuantificación bastante clara y obviamente más precisa. No obstante, la morfometría geométrica se puede hacer con mediciones puntuales. También tiene una aplicación y es que dentro de una población animal, no todos los animales van a tener los mismos posicionamientos de ángulos o de los sitios donde están las articulaciones. Entonces, lo que se hace normalmente es, de acuerdo a las condiciones fisiológicas del animal, las condiciones corporales y demás, nosotros estamos buscando entonces poder generar como un punto de referencia, es decir, donde confluyan todas las medidas tomadas en un momento determinado en un cierto punto, es decir, algo así como un punto de gravedad, en donde ese punto de gravedad me va a explicar en dónde van a estar, digámoslo así, el promedio de todos los individuos. Y de esta forma se puede hacer entonces la cuantificación.